No, 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 yo te he dicho promar. Vamos, vamos, vamos. Ah, ya estamos aquí, ya estamos aquí. Miren cómo cambia la cosa, cómo cambia. Para la gente en la 93.5, les digo que estoy rodeado de las candidatas a la Feria de Barquisimeto, que el evento es hoy, ¿verdad? Hoy a las 7 de la noche. 7 de la noche, ¿dónde va a ser Wendy Bravo, presidente de Cortuvar? En el Gran Salón Versalles, a las 7 de la noche, entrada libre, así que los esperamos a todas y todos. Ya saben que tienen que estar allá, el evento, pero nosotros aprovechamos. Vamos, yo agarro aquí, ponlo a la muchacha. Ok, aquí, empiezo contigo. Vamos aquí, giro. Dame un chancecito. Preséntese. ¿Qué hace? ¿Dónde vino? ¿Cómo llegó aquí? A ver. Hola, muy buenos días. Bueno, soy Yolera Aguilar, tengo 18 años de edad. Soy estudiante de Higiene y Seguridad Laboral y con mucho orgullo represento a mi hermosa parroquia, Aguedo Felipe Alvarado. Ajá, continuamos. Muy buenos días, soy Nadine Herrera, cuento con 18 años de edad y represento orgullosamente mi parroquia, Santa Rosa. Muy buenos días, soy Roselvi Ramones, cuento con 18 años de edad y con mucho orgullo represento mi hermosa parroquia, Unión. Buenos días, soy Daniela Rodríguez, tengo 18 años de edad y represento a mi bella parroquia, El Cují. Muy buenos días, tengan todos los televidentes. Soy Dorangel y Gil, cuento con 22 años de edad y represento con mucho orgullo a la tierra que cada 14 de enero se viste de gala para recibir a nuestra Madre Divina Pastora, mi hermosa parroquia, Catedral. Buenos días, mi nombre es Rosangel Carrasco, tengo 20 años de edad, estudio turismo e idioma y represento a mi bella parroquia, Juárez. Hola, ¿cómo están? Soy Madeline Delgado, cuento con 19 años de edad y actualmente estudio contaduría pública. Y es un honor para mí representar a mi hermosa parroquia, Buena Vista. Hola, soy Paola Marín, tengo 20 años, estudio comunicación social y bueno, yo represento a la parroquia donde será la sede de la serie El Caribe 2019, pues la parroquia Juan de Villegas. Hola, muy buenos días, soy Wanda Lastre, tengo 18 años, estudio segundo año de Derecho y represento a la Casa de los Artesanos, la parroquia Tamaca. Bueno, miren, ah, ¿cómo cambia la cosa? ¿Dónde voy yo? ¿Estoy aquí? ¿Dónde estoy contigo? Ok, estoy perdido aquí, no sé si estoy perdido yo o los camarógrafos están perdidos, porque hay gente perdida. Bueno, aquí estamos, estamos las chicas, el evento es esta noche, la elección de la reina de la feria, feria número... 43. Feria 43, cuadradécima tercera feria de Barquisimiento. Cuéntanos, Wanda, un tanto, sobre el evento y sobre cómo fue el perfil y cómo escogieron a las chicas. Bueno, sí, primero, hoy que ya es el día final, felicitarlas a todas, han sido unas muchachas muy comprometidas, que han trabajado mucho. Bueno, anoche se acostaron a las 2 de la mañana y mire, ya hoy están aquí para que las vean. La idea, ojalá que todas fueran ganadoras, pero lamentablemente hoy se elige a una, que va a ser la reina de las ferias y la reina del turismo. Y sin embargo, pues, las otras muchachas van a estar con nosotros haciendo estas campañas de consentización del turismo, de ser buenos ciudadanos, y la idea, bueno, es que ellas se incorporen a los trabajos que venimos haciendo en pro del turismo y del desarrollo económico del municipio. Sí, allá quería hacer hincapié, porque entonces, históricamente, termina el evento y todo el mundo se olvida, nadie más las ve, y tiene que haber un capital social sobre esto. O sea, tiene que haber una actividad, además, si todas aman a su parroquia, que estoy impresionado con cómo aman a su parroquia y el sentido de pertenencia que tienen, entonces, ¿qué más prevén ustedes hacer en función con las candidatas, quienes no sean electas? Claro, aparte de que, o sea, lástima que no la, que, bueno, por el corto tiempo no, pero ellas vienen, han tenido una preparación a nivel turístico y de las potencialidades que tiene su parroquia, y esa es la idea, pues, que ellas se integren con nosotros en el equipo, hacer campaña de concientización, de sentido de pertenencia, de conocer la parte turística, económica, cultural, tanto de su parroquia como del municipio de Uribarren, y bueno, esa es la idea, felicitaciones a todas, han hecho un excelente trabajo, son unas muchachas muy disciplinadas, se portan muy bien, bueno, trabajadoras, estudiosas, y bueno, en eso hemos tenido un muy buen grupo y hoy para el jurado, pues, la competencia va a estar bien fuerte para elegir a estas dos chicas. ¿Quién quedó de señorita prensa? Fue de garantía, ¿no? Ajá, Wanda, ¿es que es tu nombre? Ah, ok. Wanda quedó de señorita prensa, vamos, eh, ah, está bien, te felicito. Claro, ya empezaron. Y, este, ¿cómo va a estar el evento? ¿Quién está en el jurado? Tengo entendido que Iván y Elias iba a estar en el jurado, porque como se están portando hoy, creo que... Bueno, yo, no, nosotros estamos en el evento, va a ser, y al igual que la, que la feria, pues, enmarcado en el, en el tema de la serie del Caribe, ellas, bueno, van a tener un opening, este, una salida en traje de baño, una salida en traje de gala, pues, este, aparte de eso, va a estar una muchacha como atractivo musical, que se llama Kelly Bonito, que viene, este, canta un reggaetón, y, bueno, viene desarrollándose, y es un talento nacional, y, bueno, la idea es que compartan, que la conozcan, y, bueno, también van a tener las temidas preguntas, que ellas están súper nerviosas ahorita, han estudiado en la madrugada. Yo la digo, quería hacer ahorita, ya me las pasaron, ya yo las tengo, voy a empezar, vamos a hacer un sorteo, vamos a ver a cuál parroquia. Sí, ya han estudiado, han estudiado hasta en la madrugada, es más, entre ensayo y ensayo se ponen a estudiar, y esas cosas. En verdad, en verdad les inquieta tanto a ustedes el tema de, no está el micrófono, el tema de, ajá, Juana, les inquieta tanto el tema de la pregunta que le van a hacer. No es tanto que nos inquieta, sino es que el nervio al estar parado frente a tantas personas que quizás nos estén mirando mal, cuchicheando por ahí, eso nos intimida un poquito, pero sé que todas somos súper inteligentes y que podremos alcanzarlo y lograr una excelente respuesta. Ah, que ya vas bien, ya, 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 por lo menos. Ay, tú que estudias comunicación social, cuéntame, porque el tema aquí es que hay memes, hay historias, hay videos, de cada vez que le hacen la pregunta a las mises, entonces las llaman brutas, tapadas, que no estudian ellos, aquí casi todos están estudiando, están en áreas de una profesión, entonces, tú que estás en la comunicación social, cuéntame. Bueno, de verdad que como estar en comunicación social se sabe todo lo de las redes sociales, pero todo lo que hemos tenido en la preparación ha sido bastante grato, porque estamos conociendo las parroquias, estamos conociendo el municipio, y bueno, de allí nos hemos nutrido bastante, y yo creo que estamos bien preparadas para comenzar ya con lo que son las respuestas, las preguntas del certamen. Ah, va bien, ¿no? Va bien, tira cabulla la muchacha, no se quedan calladas. Aquí tienen un potencial para Somos, miren, ¿ah? Uy, ya no dimos cuenta, ya no dimos cuenta. Claro, presentadoras, reporteras de calle, ¿verdad? Claro, ya lo estamos viendo. Lástima que Daniel se fue para que... No, menos mal que se fue Daniel, que nunca va Daniel de Estudios, chicos, va hoy. Dios, eso es lo que hacen las candidatas. Bueno, la verdad que muchachas, éxito, sigan adelante, yo sé que no es nada fácil, se acotaron tarde, andando con esta, ahora no es fácil, pero bueno, eso es lo que ustedes escogieron, lo que ustedes decidieron, y que bueno, nosotros nos tenemos que despedir. Wendy, gracias por el aporte. Y que ustedes en Cortubar puedan seguir desarrollando todo por el bien de la ciudad. Epa, por cierto que vi que iluminaron, no me dio chance de mostrar las imágenes del obelisco iluminado, que está bello, ¿verdad? Bello, anoche lo pusimos en red, y varias personas me lo pidieron, están en sus perfiles ahora de WhatsApp. Tenemos que construir, señores, tenemos que construir ciudadanía, tenemos que construir, querer lo que tenemos, hacer mejor las cosas, ser mejores venezolanos. Entonces, más nada, no hay otro país, este, hayan malos o buenos dirigentes, nosotros somos muy responsables de que ellos estén ahí, entonces vamos a exigirles, vamos a exigirles. Soy Gerardo José Oviedo, ha sido un inmenso placer estar con todos ustedes, además miren, me voy a poner por acá, me voy para acá, yo no, un pelo de ceboche, aquí, ah, no, ni cerquito, acá. Soy Gerardo José Oviedo, para quienes nos escuchan a la 93.5, tengan todos un feliz fin de semana, gracias a Dios y a la divina pastora por permitirme estar acá, nos vamos, es viernes, con Gaita, chao, chao. Gracias. 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 Gracias.